Hola, buenas tardes. Cuando son exactamente las 3 y 45 de la tarde, estamos ubicados en este preciso momento desde el Colegio de Abogados. Como podemos observar, aquí están algunos jugadores practicantes del béisbol valenciano. Un deporte que es practicado por la mayoría de los jóvenes valencianos, quienes se vienen los fines de semana a practicar sus rutinas deportivas. Por este lado podemos observar nuestra ciudad de Valencia, exactamente en el Puente Las Clavellinas. Este puente es un puente que ha sido obra, historia, patrimonio cultural de Valencia. Ahora vamos a mostrar a una de las integrantes del Superdramático del Momento Estás Haciendo Ensalada. Sí, ¿qué puede decir a la cámara? Hola, mi nombre es María y como pueden observar, yo me estoy divertiendo en el Club Colegio de Abogados, donde pueden observar a muchos habitantes bañándose en este ambiente tropical. Bueno, vamos a continuar el recorrido junto a María de Los Ángeles, animadora de La Bombada y Estás Haciendo Ensalada. Sí, ubicando todos los sitios turísticos del Colegio de Abogados. Vámonos exactamente en este momento para la piscina a observar. Por aquí pueden encontrar a nuestros habitantes bañándose en nuestro ambiente tropical. Vénganse mis acompañantes. Veamos a nuestros habitantes bañándose. Y por aquí podemos encontrar a nuestra familia. Acá, saluden. Hello, saluden. Acá vamos a encontrar a Karen Morales. Es una de las integrantes de La Bombada. Saluda, Karen. A María Eugenia, a Carolina y a Patricia allá. Salen brindando a los bebés. Ah, que sufrido. Y podemos ver a nuestra mente tropical, cómo la gente disfruta de este ambiente, cómo se divierte. Gracias. 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 Gracias.